Bueno muchachos, vamos a continuar con esta la parte 2 de cómo usar multi-sync, bueno la versión mía es 14 en el primer vídeo no me había percatado pero la resistencia de 100k que coloqué aquí al frente de la entrada de audio, se supone que es R26 y olvidé colocarlos, es muy importante como siempre le estoy diciendo asegurarse de que todos los componentes, los números de los componentes estén 100% accurate correcto para que así no haya ningún tipo de error al momento de que se pase al programa de Spring Layout o el programa que ustedes usen para crear los PCB PCB o las placas, vamos a continuar aquí ahora lo voy a poner save porque descubrí hace unos momentos atrás que esa resistencia no lo había cambiado el número es R26 no R4 como estaba en el primer vídeo, fíjate estaba escuchando mi usé el programa de Audacity y briega bastante bien ahora mismo como pueden ver en pantalla este yo le pongo ciertos filtros y mejora bastante la calidad de audio, el programa que uso para capturar este el desktop el audio es malísimo, tengo que usar Audacity y pasarlo al programa de Sony Vega para entonces para que la voz mía se oye un poco más claro, me tengo que moverle aquí perdone por el ruido yo estoy loco porque me llegue a mí este el bracito mecánico para poder tenerlo al frente mío que no me moleste porque ahora mismo el micrófono está de frente de mi cara en un tripod que es chip y de esos baratos bien porquería pero en igual que se puede pedir por 14 90 14 dólares y 90 centavos americanos pero en igual vamos a continuar aquí este con lo del proyecto vamos a colocar ahora el q5 que es 12 sc 1845 que básicamente son estos que están acá pero luego tengo que copiarlo copy y pastearlo moverlo hacia abajo ahí está entonces bueno ahí se viene siendo q5 que bien que dice q5 ahora lo que tengo que hacer terminar hacer la conexión de vidas aquí ya está conectado como pueden ver tiene un puntito rojo ahí está la todas las conexiones de vidas están ahí ahora vamos a continuar aquí creo que no necesito que esté tan no se necesita que estén tan separados del circuito ahora necesito otra otro transistor del mismo tipo sólo lo único que tengo que hacer es copiarlo y pastearlo aquí entonces lo que tengo que ver vertical horizontal era así horizontal siempre se me olvida que sea horizontal ese es q6 perfecto no tengo que hacer ningún cambio porque dice q6 ahora hago las debidas conexiones poco a poco pero en el vídeo anterior el primero que yo hice de esta parte de multisim este yo pensé que la cabra se escuchaba pero no se oye el micrófono no está capturando lo de la cabra y para una cabra amarrada atrás y a mucho pero que no se oye en la grabación me estaba tratando de escuchar lo que se oye mucho son los autos los carros pasando ahora necesito r7 vamos a buscarle r7 r7 vamos a colocarlo de abajo es que estoy haciendo yo que bruto yo r a que número es aunque 100 o menos necesito 100 o menos lo que ahí está lo roté esa debe ser r que r7 perdón de r7 vamos a cambiarlo a r r7 muy bien ahí está necesito ahora una resistencia variable de 200 ohm y r6 está voy a usar esta que está aquí dice resistencia variable y esta es de 200 ohm y vamos a ponérsela ahí está ya la roté ahora voy a conectarla debajo de r7 y r4 debe que esas r6 no se nos olvide que es r6 pero como le estaba diciendo el primer vídeo asegúrense de que cuando coloquen los componentes que el número sea exacto que no falle así así se evitan errores en la placa porque recuerden que tiene que usar un ejemplo ahora mismo le voy a dar un ejemplo y rapidito para que ustedes para que ustedes entiendan pero déjame ponerle zoom es para que ustedes entiendan vamos a poner que voy a empezar a colocar los diferentes transistores o resistencia vamos a empezar con el transistor vamos a abrir el spring layout y vamos a buscar el transistor que lleva vamos a buscar en la data de macros que tengo aquí el transistor vamos a ver poco a poco hasta que encuentre el transistor adecuado ok ahí está el transistor ahora mismo tengo que ver que porque ahora mismo se a veces se me olvida la data de de las patitas tengo que saber dónde que están las patitas ubicadas por ejemplo el emisor la base y el colector eso es muy importante pero ahora en el momento de este vídeo como estoy subiendo el primer vídeo se trata hablando de la internet ahora mismo estoy subiendo el vídeo y se está tardando un poco eso se me va a ser difícil que aunque ya ya llegó a la data pero aquí lo que aquí está la información del transistor eso es muy importante tienen que fijarse de que la orientación de las patitas de transistor que no vaya a hacer que la primera patita sea el colector o viceversa ok eso la primera patita es emisor segunda colector y la tercera en la base ahora lo que voy a hacer aquí voy al transistor y ya yo sé que este transistor es npm npn sólo que voy a hacer voy a poner una letra una letra e para identificar la patita la patita d de ese transistor voy a ponerle la letra e la letra e se la pongo por aquí más o menos no tiene que ser perfecto eso es solamente una indicación esa es la e le sigue la pata número 2 que es el colector que es la letra c se puede poner más o menos por aquí aquí se puede poner dentro de eso también eso no eso no molesta y después perdón la la patita número 3 pero dejan poner un zoom para que ustedes vean porque recuerdan que a veces no esta es la patita número 3 que es la base la base del transistor vamos a poner colocársela se la puedo ponerle por aquí más o menos se ve un poquito feito pero no es más o menos por una idea que ustedes tengan esto tiene que ser silkscreen lo que convertir todo lo que sea silkscreen para que se vea cuando este es el photo view se vería algo de esta manera ves como puedes emisor colector base soy ya que tengo esa ya listo lo que ahora voy a asignar el componente o número de componente para que esté identificado en la placa en el circuito sólo que voy a hacer ahora voy a proceder a vamos a empezar con perdón en la misma en la simulación perdón esa viene siendo q3 maldita salda la motora esta que pasó ahora este viene siendo q3 vamos a identificar ese transistor como q3 le pongo componente aquí lo pongo que sea visible los dos y le pongo q3 y aquí le pongo el valor se me olvidó se me olvidó se me olvidó colocarlo anyway vamos a buscarlo aquí yo lo tengo aquí no hay problema so ahí creo que está bien espérate yo lo estoy copiando aquí de la misma data del programa eso lo que voy a hacer aquí coloco el valor y ahí está ilustrado lo que es como pueden ver ahí esta de fondo me gustó voy a cambiarle el fondo está muy grande voy a ponerle a un milímetro y que sea bolt que sea gruesito ve ahí está y ahora mismo aunque mueva el transistor en cualquier área de la placa por ejemplo la placa que le puedo mover por aquí no hay siempre lo va a perseguir por ejemplo ahora mismo esto lo podemos ver para cualquier lado el número de componente no importando lo ponga siempre va a indicar a qué pertenece como pueden ver ahí lo puedo poner en cualquier lado del otro el q3 lo puedo poner por aquí en esta área en cualquier otra área del circuito como pueden ver ya eso está y con totalmente identificado ahora lo que voy a hacer ahora es voy a copiar el q4 eso es lo que voy a hacer ahora q4 le pongo copia este lo voy a copiar pastearlo y como sé que los dos son iguales lo único que tengo que hacer es darle doble clic aquí y le cambio el valor que este viene siendo q4 el id que identifica ese transistor ya yo sé que ese es q4 entonces estos dos transistores tienen que la base de ellos tienen que ir juntos básicamente lo único que tengo que hacer es lo puedo orientar de diferentes maneras lo puedo poner así 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 esperate vamos a dar la vueltita ahí y ya yo sé que las bases van juntos snap to grid entonces esta la pongo encima de esta y lo muevo hacia la derecha eso es solamente una especie de guía eso ya yo sé que la base de este va conectado acá esto es solamente un ejemplo no es que voy a hacer la placa ahora mismo esto es solamente un ejemplo eso ya yo ya sé que las bases van juntos solo es que tengo que hacer hacer las debidas conexiones más o menos eso ya yo sé que estos dos van juntos entonces después se conectan los otros las otras conexiones debidas ahora vamos a ver qué más necesita este ok el emisor ok el emisor va a mpsa vamos a buscarlo dejo si aparece en la data de esa es la manera que yo lo hago más o menos ahora busco la data de ese transistor en particular fair shot o fair shot lo tiene que bien muy bien esperate que está un poco lento como estoy subiendo el primer vídeo parece que se va a tardar bastante ok ya lo encontré ah dice que está obsoleto ah no wey en serio no wey ya no lo tiene ve lo que te digo ahora mismo dice que está obsoleto ah que mal que mal le va que mal le va hoy lo tendrá este digi key ah que mal que mal le va a mano no lo tiene disponible que mal le va deja ver si digi key lo tiene posiblemente no lo tengan vamos a ver si lo tienen ok mira digi key lo tiene muy bien lo tiene disponible pero aparentemente ya eliminaron ese transistor porque mira dice cero quantity available disponibilidad y todos dicen cero y este es el único que aparece ok este es que lo que pasa es que es de otra marca y es un poquito más costoso vale 81 centavos si pues bueno vamos a ver este ah para que cargue un poquito ahí ok vamos a ver la información a verla abajo abajo tiene que salir la información de las patitas para estar seguro de que sea el correcto ok aquí está la información dice la primer primera patita es el emisor base colector vamos a verificar los aquí es lo que tengo que copiar este mismo que está acá y editarlo en el mismo programa sobre éste va a ser diferente componente ahí se cambió y ese viene siendo el q1 le doy doble clic y lo cambio acá q1 ahora tengo q1 ahora veo la información del transistor y dice a la primera patita es emisor base colector por eso aquí cambió este que está acá le doy doble clic y ahora es base y el otro es colector ahí está ahora mismo lo voy a copiar este equipo ustedes vean la diferencia eso las patitas cambian solo tienen que estar atentos a todo eso cualquier detalle ahora mismo mira vamos a comparar estos dos transistores que son pues continuando aquí con lo de la orientación de las patitas como pueden ver es totalmente diferente eso tienen que estar muy atentos a eso de que no vaya a se vaya a cambiar la orientación de las patitas del transistor que eso es muy importante para que así no haya errores en el circuito pues ahora vamos ahora vamos a volver a lo del programa de multi sim sólo tienen que continuar este colocar ahora mismo se me olvidó un dato muy importante ya que encontré el transistor que está disponible al momento de este vídeo lo que voy a hacer voy a copiar el enlace de ese transistor porque no apareció eso lo que lo voy a hacer ahora dejar una cosa está en ley board dejan si lo puedo poner ley por no este display donde fue que yo lo copié yo sé que yo copié la data porque aquí aquí está la hyperlink ahí es donde ustedes van a poner a colocar el enlace de ese transistor y le pones ok eso se va a salvar en la data del archivo de lo que están simulando ahora si le doy doble clic otra vez aparece la data de como pueden ver aquí el enlace de ese componente es un ejemplo si donde ustedes compren los componentes el website o si lo encontraron y lo copian ahí a ese transito ahora mismo si le doy doble clic pero no me está saliendo porque tengo que hundir el botón control y después mouse a mí lo olvidó hacer a ver la cosa así me sale ahí está si le parece que lo hice como un montón de veces a ver como pueden ver ahí cayó lo envía directamente al website para que así busques el componente rápidamente ahí eso eso es una ventaja también que tiene el programa que puedes guardar la data de ese componente en particular pero vamos a continuar aquí este creo que no es necesario que lo arme todo completo vamos a hacer una cosa para no perder mucho tiempo no quiero que estén viendo a mí colocando cada componente a mí me toma aproximadamente unas yo puedo estar casi todo el día unas cinco o seis horas más o menos me tomo en colocar todo correctamente y verificar que esté todo bien vamos a hacer una cosa vamos a abrir un proyecto que ya está abierto para mostrarle cómo colocar los diferentes instrumentos que yo uso para medir la performance se puede decir del amplificador de cómo funcionaría si da un buen una buena potencia en vatios la sensibilidad que más que corriente de bias necesita para que trabaje bien para que tenga distorsión de crossover bastante bajita hay otras mediciones más avanzadas pero yo en verdad yo no las uso recuerden que el programa solamente es para tener una predicción un 90 por ciento más o menos de que el amplificador va a trabajar muy bien eso es una predicción recuerda que es un software está haciendo una simulación a través de un programa de simulación no es lo mismo al hacerlo en la vida real con con los componentes actuales que tienen dispor recuerda que son resistencias de precisión no es lo mismo vamos a hacer una cosa vamos a abrir el proyecto de mongrel que ya lo tengo ya he hecho de hace un tiempito atrás hace unos meses que ya lo hice eso yo lo tengo por aquí guardado deja ver si lo tengo aquí tirado por ahí a ver mongrel yo le pongo mongrel yo creo que aparece ahí ok tengo la versión actualizada ok vamos a abrir el programa de la simulación del mongrel este me tomó bastante tiempo creo que me tardé un par de días en ponerle todos los detalles toda la información posible lo que voy a hacer ahora voy a quitar los aparatos de medición que están al frente para que ustedes vean para ponerlo todo para atrás para que ustedes sepan cómo colocar cada cada aparato lo que voy a hacer voy a quitar todas las conexiones las voy a quitar ahora mismo todas para ponerlas poco a poco ok vamos a poner ahí ahí está todo a que esto se le parece que sale con esto sin querer pero se supone que esta conexión no debe estar aquí está extraño está extraño que esté conectado aquí no debiera estar conectado parece que sin querer sin algo que también no hay nada conectado que bien no hay nada y está bien está bien no está conectado pareciera que está conectado pero no hay nada y ok pues vamos mucho mejor vamos a hacer esto mejor voy a borrar todo esto para entonces colocar todo poco a poco vamos a ver la primera el primer componente o instrumento para de medición va a ser el guatímetro que es el más que yo uso para ver qué potencia de tiene el amplificador en salida la potencia máxima lo que voy a hacer ahora es muy importante el polo así se puede que el polo donde nos dice la y que es corriente el negativo va a ir conectado a la carga que viene siendo la simulación del low de la bocina o el speaker el otro en la parte positiva viene siendo la salida de del amplificador la bobina como pueden ver va conectada ahí entonces la otra es bien fácil de conectar porque es el voltaje el voltaje el positivo va a la salida como pueden ver ahí está la conexión y el otro el otro electrodo o terminal va conectado a tierra como pueden ver ya está ya está terminada la conexión viste que fácil no es tan difícil ahora ahora vamos a poner este el osciloscopio es bien fácil el coloscopio solamente colocas el positivo a la salida del parlante y el negativo lo colocas a tierra y ahí está bien fácil y vamos a proceder a colocar el instrumento de medición o para ponerle esto un poquito más grande como que yo veo que no tengo suficiente espacio el workspace vamos a ponerle 40 y 45 pulgadas para que así no me moleste tenga suficiente espacio ahí está ahora lo que vamos a hacer ahora vamos a colocar el instrumento de medición de distorsión armónica está siempre se me olvida eso spectrum analyze total ok muy bien y es muy fácil solamente lleva solamente una sola conexión y va conectada aquí en la misma salida de la voz del parlante de la salida y ahí es que está conectado ya está todo colocado en el otro vídeo porque ya les mostró ustedes cómo colocarle este el function generator no sé cómo decirlo en español si ustedes saben cómo decido en español yo le digo function generator este ya está todo colocado como pues me tomó bastante tiempo colocar todo esto le voy a enseñar cómo colocar la fuente superior creo que bastante simple no creo que sea necesario que lo explique a mí pero tiene que colocar estas dos baterías representan baterías las pones en serie y el del medio es el center tap que va a ground que representa el ground o el tap central del transformador más o menos ahí y le puse dos cuatro capacitores 2 de 10.000 microfaradios en el radio positivo y 2 de 10.000 microfaradios en el radio negativo para crear una fuente suplidora limpia es simple no tiene otras muchas cosas ahí en cuestión de simulación vamos a lo voy a explicar una cosita aquí le da double click al instrumento de medir la potencia le da double click ahí está todo listo le da double click al osciloscopio y asegúrense que esté en AC porque la salida de un amplificador del voltaje AC y lo pongan aquí en normal lo pones aquí es normal o automático uno de los dos yo siempre lo pongo normal este acá le da double click al analizador de distorsión armónica le da double click y ahora mismo ya está listo para hacer la primera simulación recuerden que una vez hagan todo eso los 7 en bien no olviden ponerle 6 tienen que salvar la data ya esto está salvado ahora lo voy a encender la simulación ahí sale la onda sino ideal tiene que cambiar el time es que yo lo tengo 200 microsegundos por división a 5 voltios total negro de todo está negro solo lo pueden cambiar a reverse para que se vea blanco para que puedan ver la onda sino ideal bien lo que voy a hacer ahora voy a aumentar la amplitud a unos vamos a ponerle un voltio pico un voltio pico aquí lo cambian acá vp un voltio pico entonces aquí tienen que cambiar la escala a 50 voltios aquí en esta que está acá y viene siendo el canal a es el canal a la enciende ahí vende la onda sino ya veo un poquito de clipping veo un poquito de clip en aquí a la parte de abajo como pueden ver ahí y puede reducir acá para que no tenga clipe ahí está bien lo que es impresionante pero ahora mismo en este circuito la carga de 8 ohmios pero está proveyendo 368 vatios eso es impresionante en este circuito este es el mongrel pero yo no tengo una idea lo que voy a hacer voy a voy a guardar esta data la voy a poner para ejemplo lo voy a escribir ejemplo nada perdón en qué ejemplo para que ustedes la descarguen y practiquen con ella así se dejen llevar más o menos lo voy a poner en el escritorio para voy a crear un enlace para que ustedes lo descarguen y lo usen como ejemplo para que lo estudien lo miren de cómo está todo colocado y así se dejan llevar más o menos de cómo va todo conectado ahora puedo apagar la simulación y si se preguntarán cómo cambio la bocina a 4 ohmios es muy fácil lo que tienes que seleccionar el componente y le da doble clic y donde dice value lo que le escribes 4 y ya tienes 4 ohmios y vamos a ver cómo responde ahora este amplificador con 4 ohmios a ver cuánta potencia sale máxima de este amplificador lo que está dando 700 pues me quedé sin 737 vatios bastante pues eso es todo amigos voy a cortar el vídeo voy a crear uno más acerca de multi sim 14 pues a Gracias por ver el video.